El creador de Marvel, Stan Lee, falleció en su casa de Los Ángeles a sus 95 años de edad a causa de una insuficiencia cardíaca y respiratoria. Al parecer Lee estaba enfermo de una neumonía los días antes de su muerte, aunque se mantenía positivo y enérgico. El padre de personajes como Spider-Man, Hulk o Iron Man falleció el pasado 12 de noviembre y el 16 de noviembre se celebró un pequeño acto con familiares y amigos cercanos a Lee en el que se le brindó una última despedida. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló recientemente que mantuvo una conversación con Lee un par de meses antes de su muerte y ambos estaban preparando una película protagonizada por el legendario creador que habría puesto el broche final a su larga lista de cameos en las películas de Marvel.